Soy el Dr. Jorge Mario León, soy neuropsiquiatra del Hospital Clínica Bíblica y el investigador principal para el proyecto Latam Fingers Costa Rica. La doctora Mia Kivipelto, en Finlandia, junto con su grupo de investigadores, ha logrado determinar que hay factores de riesgo que son modificables para la demencia o el deterioro cognitivo. Este proyecto intervencional y de estudio a nivel latinoamericano reúne 14 países. Corresponde entonces a una serie de investigadores que a nivel nacional nos hemos reunido para poder hacer la intervención de una forma gratuita en el Hospital Clínica Bíblica, reuniendo a 100 participantes que cumplen criterios de inclusión y que están entre los 60 y 77 años con factores de riesgo para una demencia. El objetivo, por lo tanto, será poder ofrecerles una intervención cognitiva, estimulación física, cambios en la dieta nutricional, adaptadas a las condiciones propias de nuestro país y además prevenir factores de riesgo cardiovascular para que el conjunto de todas estas intervenciones puedan prevenir factores de riesgo para las demencias o el deterioro cognitivo en general. Es, por lo tanto, un gran orgullo para nuestro país y para otros países latinoamericanos contar con el primer estudio de intervención no farmacológica, que pretendemos replicar a través de otros estudios que se han realizado en el mundo, los mismos resultados para que la población costarricense pueda tener estos beneficios. Gracias. 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 Gracias.